Muy buenas a todos chavales, soy Godestair de nuevo por aquí y volvemos en un nuevo vídeo, en esta ocasión con Insoy Chicos, este juego es una pasada, ¿vale? Es una de las grandes sorpresas Ya hice un vídeo en su momento explicándoos por qué este juego era el sustituto de los Sims Porque básicamente hace todo lo que hacían los Sims Pero mejor, salvo unas contadas excepciones, ahora lo que vamos a hablar Y además lo hace de una manera impresionante Es una evolución tecnológica increíble Y el resultado es excepcional Está hecho por una empresa coreana Que me ha parecido ha hecho un trabajo brutal Llevando esto a convertirlo en una realidad Hay cosas por mejorar, pero hoy vamos a ver por primera vez Gameplay de Insoy Un juego que ha venido desde luego a matar a los Sims Y a crear una nueva experiencia Que va mucho más allá de lo que os vais a imaginar Así que chicos, sin más, vamos a hablar de Insoy Chicos, Eneba está de oferta con las ofertas del fin del verano Con hasta un 20% de cashback en todo lo que compréis Ya sabéis, en Eneba tenéis unas ofertazas tremendas siempre Y vuestros juegos al mejor precio Enlace en la descripción del vídeo Mirad chicos, pocas veces digo esto en el canal Pero este juego no tiene derecho a ser tan bueno Efectivamente lo que vais a ver en el vídeo de hoy Es una versión anticipada Es una beta por así decirlo del juego El juego no está finalizado Aún le queda tiempo para su salida Y debido al feedback que los creadores de contenido Estamos dando respecto del juego Ya nos han avisado de que muchas de las cosas Que hemos aportado se van a implementar en el juego Sin embargo el juego ya apunta a maneras Y salvo algunos bugs que son esperables Y os pido que no les prestéis atención Porque ya sabemos que muchos de los que vais a ver hoy Están 100% solucionados Y saldrán en la versión final corregidos Así que quiero que veáis la perspectiva de este juego Y el nivel y el tamaño que tiene Chicos, lo primero que vamos a hablar es de esto Canvas Mirad, este juego tiene un apartado online Del que no disponía Bueno, cuando hablo de este juego estilo Los Sims No es el mismo juego Es un juego completamente diferente Tiene una manera diferente de ser jugada Aunque tiene una gran inspiración El sistema tiene un parecido Pero no podéis confundiros Y creer que esto es una copia Un sucesor copia-pega de los Sims No es el caso Es un juego aparte Y tiene su propia manera de ser Sus propias características Y su propia personalidad Esto que estáis viendo aquí Básicamente es un multijugador ¿Vale? Y es una gran sorpresa Todos estos son creadores de contenido O desarrolladores del juego Cuando estos abren el mercado mundial Todos podréis acceder Y básicamente encontramos aquí Diferentes creaciones ¿Vale? Nosotros podemos coger Y descargar estas creaciones Y de esta manera Directamente este contenido multijugador Lo tenemos en nuestro juego Y lo podremos usar En nuestras propias partidas En todo caso chicos Como os decía El juego además Es ilimitado En su capacidad creativa ¿Y por qué es ilimitado En su capacidad creativa? Básicamente Hostia, este es igual a mi Tío Es ilimitado En su capacidad creativa Porque con escáner De cámara Puedes con una cámara Escanear objetos 3D Y meterlos dentro del juego Lo mismo con tu cara De los personajes Puedes hacer creaciones Edificios Escaneando objetos Que contribuyan A la creación De la propia estructura ¿No? Y con solamente un clic Lo tendrás disponible Descargado en tu propio ordenador Y podrás usarlo Incluyendo Todas las descargas De contenido De otros jugadores Eso es decir Una parte multijugador Extremadamente importante Vamos a dar la nueva partida ¿Vale? Por ahora está en inglés Seguramente veramos Traducciones más adelante Eso tengo que hablar Con ellos Vamos a llamarnos Hugo Dester Y básicamente Vamos a iniciar La creación De nuestra familia ¿Vale? Vamos a crear una pareja Que viva en la ciudad Elegimos primero Nuestro sexo Tenemos dos opciones Como podréis ver Muchos de los trajes Y opciones visuales Están disponibles Para ambos sexos Con lo cual Podréis hacer Lo que os dé la gana Y básicamente Con el canvas Podréis importar Los modelos Que os hayáis descargado ¿No? Para poder usarlos aquí Dicho esto No voy a importar nada Quiero crear una cosa original Aquí por cierto Es lo que os decía Tenéis un modo de foto Y un modo de escaneo facial Para poder importaros A vosotros mismos Y tenéis unos presets Bastante interesantes ¿Vale? Según vayáis eligiendo Los diferentes presets Pues obtendréis Personajes Sobre los que poder trabajar La capacidad De personalización Aquí es absolutamente brutal Tenéis una serie De caras Que luego Vosotros mismos Podréis personalizar Como os dé la gana Tenéis opciones Por todos lados Y toda opción Que no incluya Este mostacho Es un error Así que Denlo en cuenta Diferentes colores De piel Y diferentes edades Permitirán que Pues básicamente Twin Soy Tu Zoe Se llaman Pues se personalice Completamente Y tenemos De diferentes edades Desde niños Vamos a ver aquí Tenemos niños Para poder Tener hijos Dentro del juego Tenemos adultos Jóvenes adultos Perdón Adolescentes Adultos Media edad Demasiado Viejuco Guapamente Media edad Y señores ¿Vale? Que son ancianos Muy bien implementado Visualmente creo que está Muy logrado Y como os digo La capacidad de personalización Es muy buena Creo que se podría ir Incluso más allá Y seguramente A lo largo del tiempo Lo vayamos viendo Si hay algo Que me he dado cuenta Es que los desarrolladores Tienen un cariño Brutal por el juego ¿Vale? Es uno de esos pocos juegos Que te sorprenden Por como los desarrolladores Lo tratan Y como se dedican A los creadores de contenido Al contrario De otras macroempresas Que hemos tenido Por el canal En muchos casos Bueno pues efectivamente Se les nota Que tienen cariño Y todo lo que decimos Nos lo escuchan Y muchas de las cosas Vemos la implementación En tiempo real ¿No? Con lo cual Creo que hay un trabajo Y un cariño Aquí detrás Que otros muchos No tienen ¿No? Frente a escenarios Para ver la iluminación Por ejemplo Donde nos encontremos ¿No? Y poder comprobar Que tal sienta Al Zoy Dicho esto Una vez tengamos A nuestro personaje Vamos a ir A la ciudad Voy a crear Los dos personajes Y lo pongo acelerado Para que podáis ver Por cierto Tenemos un modo básico Y un modo detallado Si os queréis Meter en el máximo nivel De detalle Para cada una De las partes Del cuerpo De la cara Etcétera Y todo esto Como os digo Se puede microgestionar En tiempo real De una manera Impresionante ¿Vale? Es tremenda Todas las opciones Que tenéis En cuanto a los rasgos Del personaje Como podréis ver Tenemos muchos De ellos Y cada uno Va emparejado Con otras características Del juego ¿Vale? Todos tienen pros Y contras Que variarán A la hora De ser utilizados Dentro del juego ¿No? En función de Concretas relaciones Y todo esto Concretamente Nos gustaría Por ejemplo Elegir uno Que tenga sentido Con nuestra vida deseada ¿Qué voy a elegir Como vida? Una vida De superación Una vida abundante Una vida creativa Hay muchas opciones ¿Vale? Pero quizás La más interesante Que podamos elegir ahora Es una vida de crecimiento Que nos va a dar ambiciones Muy interesantes Y que es lo que buscamos Perfeccionista Y explorador ¿Vale? Como rasgos Que funcionen con él Entonces bueno Pues vamos a buscar Efectivamente eso Vamos a ver Un perfeccionista Lo tenemos por aquí ¿Vale? Este funciona bien Prioritiza el orden Y una rutina regular Se siente nervioso Frecuentemente Los sentimientos De sorpresa Le duran muy poco Y la barra de higiene Le baja muy rápido Con lo cual Tendrás que Dar tres baños Asiduamente También tenemos El explorador Que es diferente Porque le gusta Aprender cómo funcionan Las cosas Sentirse curioso Frecuentemente El afluter Este dura más El sonrojado Evita las conversaciones Y le cuesta Crear una conexión Con gente Yo creo que ambas son buenas Pero vamos a tirar Por perfeccionista Que creo que es más sencillo Para una primera partida Le damos a completar Y de esta manera Tendremos a nuestro Zoe creado Y ahora podemos añadir Una familia Que puede ser enorme ¿Vale? Entonces vamos a tirar Por aquí Y vamos a buscar Una relación Que sea una pareja casada Por ejemplo Y vamos a crear La otra Que sea una pareja casada La otra Que sea una pareja casada Y vamos a tirar Y vamos a tirar La otra Que sea una pareja casada Vale, pues tenemos a nuestra familia creada Ahora lo que toca es Básicamente seleccionar un lugar Donde vivir, vale, entonces vamos a Completar nuestra creación y ahora Veremos que hay una aplicación, esto es una Cosa un poco rara, ¿no? Y esto puede rayar A alguna gente, ¿esto qué es? Un permiso De creación de mundo AR Company, los gatos esos que salían Al principio, ¿qué leches es esto? Mirad, básicamente el juego Tiene un giro De guión, ¿vale? Y es que somos Como dios y Manejamos a nuestros personajes desde una compañía Y esta compañía Existe, ¿vale? Y existe dentro del juego Entonces hay como esa doble relación Entre lo que es vivir con Truzoi Y luego lo que es la gestión De la divinidad y los personajes Mueren y sus espíritus van a la compañía Hay un juego ahí muy avanzado No os quiero spoilear, ¿vale? Pero está ahí Este es el mundo Y aquí tenemos las diferentes regiones Entonces, tenemos ahora mismo dos disponibles Que vamos a poder probar en esta beta Que es Dogwon, que es una ciudad inspirada en una ciudad coreana Y Bliss Bay, que es una ciudad inspirada en una ciudad americana Pero ya veis que hay Brusimo, Goldenfield Haigan, Winnie Bear, Recaleta Y Cajaya Esta de hecho sí la podemos ver Están en desarrollo aún estas ciudades Con lo cual aún no podemos jugar con ellas Pero esta tiene que ser espectacular ¿Por qué? Porque los gráficos de este juego son una pasada increíble Nosotros vamos a elegir la ciudad coreana Que yo creo que es lo que más nos puede chocar desde aquí Vamos a seleccionar la ciudad Y ahora tenemos la opción de elegir una de las casas Donde puede entrar nuestra familia Luego os voy a enseñar el sistema de construcción Pero por ahora y para ir un poco más rápido A la hora de enseñaros los aspectos básicos del juego Porque como os digo es un juego muy grande Sería imposible cubrirlo en un solo vídeo Pues vamos a elegir una de las casas Que ya esté construida Vale, aquí estamos en el mapa de la ciudad Y como podréis ver Tenemos muchas zonas ¿Vale? Todas ellas en una ciudad Como os digo Enorme Toda esta ciudad es visitable Es gigantesca ¿Vale? O sea, luego cuando la veáis in-game Vais a flipar Entonces Hay una cosa interesante ¿Cómo podréis visitar toda esta ciudad? Tenéis medios de transporte Pero es que también podéis tener un coche Y lo podéis manejar vosotros mismos Si queréis O sea, es una locura Entonces Tenemos aquí varias casas ¿Vale? Estas están ocupadas por familias Que ya están en el juego Entonces básicamente tenemos que elegir O estas Que son casas Que no Que podéis construir Como estas de aquí ¿No? O básicamente Entrar en una de las casas Que ya está Por la zona Tenemos aquí algunas interesantes No sé si tenemos alguna Que sea un distrito Mira, esta es una Villa de Sandeul Que es básicamente una villa coreana Como podréis ver Tiene un precio de 15.000 De moneda del juego Y nosotros tenemos 50.000 Para empezar Es una casa vacía Y bueno Pues es bastante grandecilla Así que es genera Para dos o tres residentes Que en nuestro caso Vamos a jugar en esta casa Además estamos al lado de un colegio ¿Vale? Pues perfecto La familia de Esther La metemos a la villa Y le damos a OK Y de esta manera Entramos El mundo está plagado de gente Ahora lo vais a ver Es tremendo Las casas se pueden crear De una manera increíble Ahora lo vamos a mirar también Por eso Es que no estoy exagerando ¿Vale? O sea Este juego es una pasada Entonces Vamos a hablar Del primer cambio Respecto a los Sims El primer cambio Respecto a los Sims Es que manejáis A vuestro personaje En primera persona Bueno, en tercera persona Pero quiero decir Lo manejo con WASD Me puedo mover con él Existe la opción También de la cámara libre La puedo soltar del personaje Y ordenar Pues por ejemplo Beta Key ¿Vale? Y manejarlo como un juego Más tradicional De este tipo Pero Como os digo Está todo disponible O sea Lo podemos manejar nosotros En el momento que queramos Y hacer las acciones Que nosotros queramos Por ejemplo Aquí también se le pueden dar Ordenes directas ¿Higiene? Vale, pues Necesita un poco de higiene Vamos a darle la orden ahí Para que vaya a limpiar A limpiarse las manos Vamos Al baño Entonces La implementación de esto Es espectacular Creo que se ha logrado Un trabajo excepcional A la hora de hacer De diseñar el funcionamiento De los diferentes personajes Que tenemos en nuestra casa Y simplemente haciendo clic En este otro Siempre cuando esté dentro De la zona Es súper rápido Vale No te hayáis en cuenta Estas cosas El Como os digo Siempre cuando esté dentro De la zona Es muy sencillo Pero Si está fuera de la zona Pues hay una pantallita de carga Si está muy lejos Y tal Pero bueno Es que mirad Como puedo alejar la cámara O sea Os da esto una idea De a qué distancia estamos Y de todo lo que estamos viendo Todos los edificios Y zonas son interactuables Y tal O sea Es una pasada La implementación Que se ha hecho Veis aquí la tienda De conveniencia La Convini Como tiene ahí Todos los alimentos Y tal Y bueno Pues básicamente Voy a enseñaros un poco La interfaz Para que entendáis Cómo funciona Mirad Tenemos aquí nuestro personaje Y como podréis ver Ahora mismo está interactuando Con nuestra colega Y tenemos dos cosas Aquí Estos son Que quiere tener Una conversación Sobre coexistencia Valores de coexistencia Y después por otro lado Tiene como otro objetivo El jugar un juego de cartas Tradicional Entonces básicamente Podemos Hablar con los otros personajes Haciendo clic en ellos Y tenemos varias opciones Que nos permiten Pues tomar opciones Así de relación Ahora mismo Somos familia ¿Vale? Podemos planar un viaje familiar Activar una escena Para planar tener un hijo Etcétera Pero podemos Tomar diferentes opciones ¿No? Que nos permitan Pues básicamente Completar estos desafíos Que tenemos Dicho esto El sistema de conversación Básicamente Son emoticonos Básicamente Tiene muchos elementos Pero Casi todos los elementos Sirven para Llenar la barra social La necesidad de tu sim O de tu zoi De hablar con otros personajes Pero Hay otras conversaciones Como esta Que sí que tienen relevancia Entonces te lo avisa Diciéndote Esta conversación Va a tener relevancia Veréis también Que hay tres menús En los cuales tenemos Por un lado El de la familia Luego tenemos El del trabajo Si no es de la familia Es amistad Luego es de trabajo Y luego tenemos Amistad Bueno claro Que aquí ya tenemos otro Este sería el del amor Pero como ya es parte De la familia Tenemos el amor Metido como familia Entonces Cada uno Tiene sus propias vías De conversación Y cada uno Tendrá sus repercusiones Cuando elijamos Las diferentes opciones Aquí puedo quitar la interfaz Para que veáis Lo bien que se ve Porque es espectacular Gráficamente Como se ve este juego Y eso que estoy usando En un ordenador más antiguo Que mi ordenador principal Dicho esto Entonces Una vez tenemos Este sistema conocido El siguiente sistema es este Y este lo tendréis claro Porque es el sistema Básicamente De otros juegos Conocidos Archiconocidos Donde tenéis Básicamente las necesidades La energía El reconocimiento Social Diversión Baño Sueño Higiene Y hambre Y todas estas Simplemente haciendo clic Podemos activar Que se suplemente Se realice La necesidad Esa Por ejemplo Este hombre Cajando Y está otra Lavándose las manos Es lo que hay Todo esto Lo podemos dar Órdenes directas Por supuesto Podemos ir a algún elemento De la casa Y dar una orden directa Por ejemplo Vamos a hacer Que la compañera Aquí pueda Cocinar Vamos a hacer Cocinar comida Le gusta hacer todo esto Así que vamos a ordenarle Que haga un pollo Bueno Una salada Mejor una salada Que esto es más sano Yo creo Si le damos a tabulador Por cierto Podemos activar la vista Desde el hombro De nuestro personaje Y de esta manera Podemos gestionarla Como si fuera Un RPG Manejando a nuestro personaje Desde el hombro Bueno esto ha sido un poco Cutre el plato Pero básicamente Otros los cocinan Ahí A lo bestia Pero bueno Es lo que hay Uno de los elementos También que habréis visto Es que se suben Los niveles de habilidad ¿Vale? Y eso lo tenemos En otro elemento De la interfaz Que es esta cartita De aquí Donde Por cierto A esta le vamos a dar Que Vamos a Colocar aquí la comida Mirad las opciones Que tenemos Que podemos hasta Colocar las cosas En una zona ¿Vale? O sea Es una pasada En como está implementado Y ahora podemos Comernoslo Vamos a darle a comer No sé si tiene hambre La verdad Tiene un poquito de hambre Venga Pues que se lo coma Básicamente Y bueno Pues movemos nuestra cámara Para poder ver Que es lo que está ocurriendo En la zona Nuestro otro personaje Además es autónomo Porque tenemos Esta barrita activada Aquí podemos activar La autonomía del personaje Para que haga las acciones Automáticamente Sin que nosotros Tengamos que estar Constantemente Interactuando con él ¿No? Entonces por ejemplo Nos lo vamos a llevar Vamos a coger Vamos a cambiar la vista ¿Vale? Porque lo vamos a usar Desde cerca Y nos vamos a ir A Pues a visitar el pueblo Bueno En el pueblo En la ciudad Básicamente podemos interactuar Con cualquiera Ahí está Y podemos saludar A cualquiera Que nos encontremos Por la calle Y tener por ahí Conversaciones La magia de este juego Es que está hecho Con Unreal Engine 5 Y por lo tanto Gráficamente El juego va Super bien optimizado Tiene DLSS también Y por lo tanto Como os digo Podréis funcionar De maravilla Según vayáis conociendo A gente por la calle Con sus trabajos Sus deseos Sus cosas y tal Os irán apareciendo También en un menú Social ¿Veis? Aquí cuando Hay un bug ahora mismo Que es que los nombres Aparecen color Y la foto no se carga Esto se va a solucionar ¿Vale? En las fotos que tenemos Del juego final Esto ya se ve Es una build antigua La que tenemos aquí Y básicamente Podemos invitarlos A nuestra casa O podemos hacer cosillas Llamarlos por teléfono Etcétera La ciudad está reproducida Con un mimo Absolutamente espectacular Podemos correr Por cierto Y como os digo Cada personaje Tiene su propia historia Detrás Sus propias características Y todo ello Está implementado De una manera Como os digo Maravillosa En cuanto a la ciudad Por cierto La podéis personalizar Porque toda la ciudad También es editable Y se puede modificar No todo Pero si como El 90% De los elementos De la ciudad Cambiando incluso El clima En tiempo real Podemos venir a Bueno de hecho Aquí no era Perdón Es aquí Podemos básicamente Editar el clima De nuestra ciudad Para ponerla Con lluvia O con nieve ¿Vale? Entonces de manera Directa La ciudad Cambia completamente De repente Está nevando ¿No? Todo esto ocurre De manera dinámica Pero si vosotros Queréis interactuar Y cambiarlo De manera Manual Pues es posible hacerlo Bueno Volviendo a nuestra Cámara General La que viene Por defecto Vamos a visitar Un poquito La ciudad Por aquí Y os voy a enseñar Cómo funcionan Los eventos Y menús Contextuales Para poder Trabajar Y todo eso Porque esos son Elementos Que bueno Siguen presentes Ahí ¿No? Podemos ir Saludando a la gente De hecho Vamos a A saludar Por aquí Saludar informalmente Y bueno Como podréis ver Todos los personajes Tienen sus conversaciones Hay un montonazo De voces grabadas Para que actúen De una manera Personalizada Etcétera Entonces Tenemos aquí la temperatura Por cierto Que nos afecta Y bueno Como os decía Tenemos aquí Un teléfono Entonces En este smartphone Tenemos un montón de cosas Este es el memo Que es Acabo de caer Un insulto en español Pero básicamente Nos dice Cuáles son sus objetivos Cuáles son sus ambiciones Qué es lo que tiene que hacer Etcétera Entonces por ejemplo Quiere estar saludable Para ello hay que hacer ejercicio Tres veces Y comprar equipamiento De fitness Tenemos la felicidad De la familia Jugar con un niño Recién nacido Cinco veces Comprar plantas Tal Éxito financiero Básicamente conseguir Diez mil miaus Que es el dinero Comprar muebles Que valgan Trecientos miaus Cinco veces Etcétera Y aquí tenemos Diferentes estos Para mansiones Y tal Podemos comprarnos un coche De hecho Nos lo vamos a comprar Porque en la beta Que tenemos Son súper baratos Acaba de ir a esto Al suelo Muy cerdo Voy a hacer recogerlo Bueno compramos un sedán Por ejemplo Vamos a comprarlo en verde Como mi coche Vale Ahí lo tenemos Y bueno pues Básicamente podemos invocarlo Ahora no que hay tráfico Pero ahora lo veremos Tenemos nuestro mapa por aquí Y veréis que hay trabajos Entonces Dentro de la zona Tenemos diferentes opciones Como una estación de bomberos Por cierto La interfaz brutal Con el teclado y todo por ahí Tenemos una tienda Creo que es una De comida india ¿No? Sí Tenemos por aquí Una tienda de conveniencia Y Una empresa de entretenimiento Que justamente es lo que más me gustaría Usar ¿No? Entonces Podemos buscar empleo En ese edificio Hasta ahora ¿Cómo está nuestro horario? Pues básicamente Como podréis ver Como no tenemos empleo Si nos vamos a nuestra agenda Veremos que tenemos eventos Como ir a la fuente del parque Y ir a la universidad A la universidad Perdón Aquí para hacer estudios específicos Esto no lo he probado aún Pero creo que te puedes formar Para entrar directamente Con un nivel superior A la hora de trabajar ¿No? Pero bueno Mientras tanto No tiene nada Dicho esto Si no tenéis cosillas de estas Y queréis un trabajo ¿No? Pues no queréis ir a lo de la universidad Pues básicamente Podéis buscar ese trabajo Y eso lo hacéis Pues básicamente Desde aquí Tenéis un menú Que es Búsqueda del trabajo Y podemos buscar directamente Cualquier trabajo Hay muchos Tenemos en la estación de bomberos Y todo esto Pero bueno Pues ahora mismo No tenemos disponible Lo que queremos Pero bueno Podríamos aplicar aquí Si nosotros aplicamos ¿Qué ocurre? Echamos a la familia Que esté trabajando en él Y cogemos nosotros el trabajo ¿Vale? Así es como funciona Después Vamos a ver Para llamarle el coche Esto es con nosotros mismos Creo, ¿no? Perform action Bueno, aquí tenemos Un montón de opciones Podemos sentarnos Y tocar la guitarra Vamos a ver Si funciona Lo que pasa es que Creo que no hay un sitio No sé si podrá sentarse Y creo que se está Congelando de frío Y además está tenso Así que bueno Ahí está la cosa Ah, mira Ha intercambiado tarjetitas Tío, las animaciones faciales Me parecen de locos De verdad, ¿eh? O sea, creo que está Súper bien logrado A ver si va a enamorar De esa que está casado Hombre Ven, paga Pero bueno Tenemos aquí Interacciones de karmas Pues básicamente Podemos hacer cosillas Todo esto del karma Tiene repercusiones también En nuestra ciudad Porque en la ciudad Si vamos aquí Podremos ver Que tiene también Elementos de karma ¿Vale? O sea, pueden peorar O mejorar El carácter Y la personalidad De todos los sims Y además también Podemos gestionar Por ejemplo La criminalidad O pueden ocurrir eventos Accidentes en los coches Criminalidad Incendios Asesinatos Todo esto Está representado ¿No? Y las relaciones Como funciona Esto lo podemos cambiar Porque somos Como os digo Como un dios En el juego Y también La redecoración De todo esto Pues básicamente Podemos cambiar Todo de golpe ¿No? Vamos a poner Por ejemplo Ahora que llueva En vez de que Este con eso Podemos cambiar De césped Para poner otro tipo De plantas En las calles Y ya está Salimos de aquí Ya está implementado Esto ¿No? O sea Está muy bien Muy bien hecho El sistema Para la gestión Para la gestión De las ciudades Y visualmente Yo creo Que es un juego Digno de destacar Porque sería impresionante En todo caso Estamos ahora mismo En esta zona Podríamos ir a esta casa A visitarles Pero concretamente Nos gustaría trabajar En Adán Entertainment Así que podríamos Ir aquí a la derecha E ir al edificio A probarlo No sé si habrá Alguna cafetería abierta Por esta zona O son de decoración Estas No Las que están abiertas Te salen marcadas ¿Vale? Con lo cual Las que no aparecen Como marcadas Es porque son edificios Decorativos Y bueno Podríamos meternos en el tren El tren funciona ¿Vale? Nos lleva Nos teletransporta a otro lugar A otra parada de tren Que elijamos Y aquí tenemos la empresa Donde podríamos solicitar trabajo Lo que pasa es que Creo que no tengo La formación suficiente aún Para poder trabajar En la empresa en cuestión Así que vamos a pasar Para que veáis Que el edificio existe por aquí La empresa por lo visto De compraventa de viviendas Y tal Y con el ascensor Pues podemos subir A las otras plantas Y esto además Es de manera dinámica No es una pantalla de carga ¿No? O sea Dentro del ascensor Nos mueve físicamente Por la empresa Y bueno Pues Básicamente nos permite Visitar el edificio por aquí Lo que pasa es que No tenemos permiso ¿Vale? Entonces no me va a dejar entrar El nivel de personalización Por cierto Llega hasta la limpieza De la ciudad ¿Vale? Podemos ir moviéndolo Para que parezca Desde una ciudad asiática Hasta Pues por ejemplo A una ciudad como Los Ángeles O California O sea O sea Básicamente De función Nos vayamos moviendo Pues la ciudad Está más sucia Más limpia Y todos estos elementos Pues se representan visualmente Y tenemos Hasta los carteles Básicamente podemos cambiar ¿Vale? O sea Es una barbaridad Todo lo que podemos hacer Dicho esto Vamos a volver un momento a la casa Porque os quiero enseñar Otros elementos Simplemente haciendo clic ahí Podemos asignarle Automáticamente La opción de que vuelva a casa Y mientras tanto Cogemos El control De nuestra otra compañera Entonces Esta ahora mismo Se quiere comer una comida picante Y tal Pero lo que os quiero enseñar aquí Es la parte de construcción Y este es el modo construcción Lo que acabo de activar ahora ¿Vale? El modo construcción de este juego Es Hiper poderoso Pero súper 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 poderoso No solamente podemos Os voy a enseñar aquí los muebles Y luego vamos a ver lo otro Podemos hacer lo que queramos Desde muros ¿Vale? Para la construcción De las diferentes partes De la vivienda ¿No? Haciendo los muros como queramos Y poniendo todos los elementos Que básicamente queramos Para personalizar Nuestra vivienda Algunos de ellos ya preconstruidos Por si queremos hacer habitaciones En un solo clic Sino que también tenemos Un montón de elementos Ya prediseñados Como pueden ser Estas puertas Que nos permiten Colocarlas Hay pilares y todo esto Pero estos son elementos constructivos Si nos vamos aquí a la casa Veréis que tenemos Un porrón de objetos Todos estos objetos Tienen interacción Pero Como os decía Podéis básicamente Crear nuevos objetos Asignándole las interacciones Que queráis Y esto con un escaneo En 3D Es decir Puedo irme al sofá De mi casa Escanearlo Y meterlo al juego Y que se vea Casi casi igual de bien Que estos sofás Y eso para mi Es la magia Porque va a ser una herramienta Creativa Tremenda Para todos aquellos jugadores Que quieran crear Elementos más avanzados Es decir No solamente va a permitir Jugar como si estuvieras En el juego Como ocurre en el resto Con los elementos Que el propio desarrollador Te aporta Sino que además Todos aquellos Incluso como herramienta laboral Para aquellos que estén Usando el juego Esto es en una pared Vale, vale Todos aquellos que estén Usando el juego Como herramienta laboral Para vender casas O ver como se diseñan Etcétera Y poder enseñar una casa En la que Vayan a vender Aquellos agentes inmobiliarios O cosas así Podrán usar el juego Para meter los elementos reales Y crear una casa Básicamente con una personalización Absurda Pero absurda 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 Porque todo lo puedes Personalizar con un grado de detalle Como os digo Absolutamente enfermizo Y puedes crear elementos Desde cero Todos ellos Como os digo Interactuables Si vosotros queréis Esto es una herramienta Extremadamente potente Que yo no había visto nunca Y además Me gusta Porque aprovecha Hasta cierto punto Incluso la inteligencia artificial Por ejemplo Ah mira Esto lo podemos Elegimos música Vamos a poner Yes Entonces Hostia Con un mando Pero bueno Efectivamente Como os digo Es posible Usar esta herramienta De una manera muy potente Y creo que Esto va a ser Una de las cosas Que marquen El futuro del juego Junto con el elemento Online Voy a enseñaros ahora El constructor de ciudades Pero antes Vamos a ver esto ¿Vale? Porque aquí tenemos A nuestro colega Vamos a empezar Un chat A Henry Que es de la AR Company Que es donde Trabajamos Supuestamente Pero en el mundo real No en el mundo De los inzoi ¿No? Pues podemos hablar con él Y tomar decisiones Así preconcebidas Y le podemos preguntar Sobre la compañía Y todas estas cosas Pero es que además Tenemos un tutorial Eh... Uy Lo estoy escribiendo al revés Entonces Podemos preguntarle A esta Entre comillas Inteligencia artificial Eh... Algunas preguntas Que sean interesantes Sobre cómo funciona El juego Bueno Esto la verdad Es que no Ha sido demasiado preciso Pero le podemos preguntar Algunas cosillas Para yo que sé Pues How to earn money Cómo ganar dinero Entonces Te va a explicar Ahí está Todas las maneras Que puedes ejecutar Para obtener dinero Dentro Dentro del juego Algo que está Fantásticamente Como os digo Implementado Eh... Hay algunas cosillas Como os digo Que aún estamos en acceso anticipado Y por lo tanto Eh... Serán susceptibles de cambio Bueno veis que nuestro encanto Ha subido a nivel 1 Está haciendo acciones automáticas Porque lo tenemos puesto Para que lo haga Y bueno pues Eh... Esa subida a nivel 1 Nos va a permitir Desbloquear nuevas opciones Eh... De conversación Y ser más efectivos A la hora De... De hablar Dicho esto Vamos a ver si puedo Eh... Llamar un vehículo Para Car interaction Drive manually Vale Vamos a ir a nuestro vehículo Para poder conducir Y enseñaros Cómo es este sistema Antes de irnos al tema De construcción Que es otra cosa Que os quiero enseñar Y después vamos a dejarlo Porque yo creo que Si no Vamos a... Se nos va a hacer el vídeo Extremadamente largo Y lo que quiero básicamente Es enseñaros Pues los elementos Más importantes del juego Para que os hagáis Una idea principal Y después si os gusta Por supuesto Seguiré trayendo contenido Por el canal Me dejan hacer muchísimos vídeos Así que Eh... Os puedo traer cosillas Para que vosotros Vayáis viendo Que... Cómo está implementado todo ¿No? En todo caso Dime que ese no es nuestro coche Creo... A ver Espera que sí que lo... Ah no Es este Vale Vale pues nada Nos podemos meter aquí En el asiento del conductor Podréis ver El coche Está implementado Está por dentro Ahora lo vais a ver Si le doy a tabulador Pues puedo ver El interior del coche ¿No? Para coger el control Y lo podemos manejar Nosotros mismos Con lo cual Convertimos este juego En una especie de GTA No tanto porque Como os digo Las físicas y tal Pues... Son ligeramente mejorables No es un juego pensado Para jugar a... A lo GTA Pero... Eh... Si que funciona muy bien ¿Vale? O sea... Es una funcionalidad Perfectamente implementada Y que nos permite jugar Por cierto Si os chocáis con gente Hay eventos Por ejemplo Vamos a hacerlo aquí Pomba Nuestro Zoe Va a salir del vehículo Y va a protestar Con el otro Por el accidente Que hemos tenido Ahora nos toca arreglar Los papeles Chicos Vale entonces Para enseñaros el sistema De construcción He decidido ir a la otra ciudad Y básicamente Nos vamos a ir A un espacio vacío Donde podamos trabajar Con libertad Eh... Vamos a coger Por ejemplo Esta de aquí A ver Estos son vacías No Esta no está vacía Y esta Esta creo que tampoco A ver Esto Vale a ver Creo que esta Si que está vacía Vamos a coger esta Empty property Vale Empty house Empty property Aquí está Vale entonces Esta es una propiedad libre Que la vamos a comprar Y vamos a hacer aquí Nuestra construcción La gracia de esto Es que tenéis Un montón de herramientas Para construir la casa La podéis hacer Como queráis Como os digo Hasta los tejados Y todo se puede personalizar Lo podéis descargar Objetos Para poder Editarlo Y lo que vamos a hacer Es pausar el tiempo Porque aquí tenemos Nuestro terreno Entonces tenemos Algunas casas Preconstruidas Si queremos Podemos hacer así Ah... Vale Vale Que podemos deshacer Los cambios Nos dicen Vale Entonces Se nos instala la casa Entonces Estas casas Bueno las que vienen Ya diseñadas Llevan un curro brutal O sea que han tenido Un trabajo Que no es ni medio normal Pero básicamente Podemos visitar La totalidad De las casas Con nuestros sim Y las podemos Ver por dentro Y todo Antes de cogerla Dicho esto No queremos Poner esta casa Así que básicamente Vamos a deshacernos De ella Ahí está Vale Tenemos varias opciones más Pero lo que yo creo Es un elemento Muy interesante Es básicamente La creación Por habitaciones Vale Podéis coger Y básicamente Diseñaros Vuestra casa Desde cero Vamos a poner por aquí Una habitación Gaming Vamos a cogerla La ponemos Aquí mismo Esta habitación Gaming Va a estar rodeada De un estudio El cual Vamos a situar En Por ejemplo Esta zona Vamos a colocarlo Aquí mismo Vale Entonces las dos Bueno aquí el pasillo Que nos ha quedado Es una mierda También os digo Vamos a ver si podemos Reajustarlo en alguna otra zona Vale Esto nos permite Borrar todo Y volver a empezar Entonces vamos a colocar De nuevo Esta zona por aquí Y ahora podemos coger Nuestro dormitorio Para que le molesten Por las noches Lo vamos a colocar Justo al lado Vale Una parte Se ha superpuesto Se ha sustituido Una por otra Eso se puede solucionar Básicamente moviendo Para arriba y para abajo En cuanto a cocinas Pues podremos buscarlas Podemos aquí filtrar Por las diferentes cosillas Concretamente Vamos a colocar una Que tenga sentido Con el nivel Lazo de casa Que tenemos Y bueno Pues así podemos ir Construyendo toda nuestra casa Finalmente le damos Un cierre A los diferentes elementos Y de esa manera Cerramos la construcción Es todo muy sencillo Tenemos un cuarto de juegos También por ejemplo Si nos vamos aquí Un vestuario Y no necesariamente Lo tenemos que hacer así Lo podemos hacer nosotros A mano Podemos ir aquí Y empezar a construir Pues básicamente Paredes Y hacerlo Al antiguo estilo clásico Vale Esto no tiene Mayor ciencia Podemos quitar la cuadrícula De hecho si quisiésemos Se pone aquí el techo Podemos añadir una puerta Esto la construcción Es extremadamente fácil Como os digo Y en tejados Podemos poner de Un tipo de otro Pero en este caso Bueno pues Podemos seleccionar Este de aquí Vale Aquí tenemos una superficie De tejado Vamos a seleccionarlo Uy Espera Si lo dejas apretado Se te mueve Vale Entonces Seleccionamos así Ahí está Y tenemos el tejado De nuestra casa Esto Yo creo que La implementación Es brutal Entonces aquellos Que quieran dedicar Un tiempo A manejar Todas estas herramientas Y lograr El mejor funcionamiento Posible Podrán tener Una experiencia Increíble Es que tenéis Hasta de edificios O sea Podéis Poner un montón De cosas Veis aquí Los extractores De aire Y todo esto Para hacer Rascacielos Porque no hay Limitación de altura Ahora mismo La limitación De altura Es tan grande Que podéis hacer Auténticos monstruos Estructurales Llegando a montones De pisos Pero claro Tened en cuenta Que mientras más Cosas pongáis Más difícil Será que todo Funcione Con fluidez Dicho esto El funcionamiento Es más que aceptable ¿Vale? O sea Uy esta sala me gusta Mira como mola Tío Esto es despacho Mola un huevo Tío Esto Vale Como os digo Que me estoy flipando Tenéis todas estas opciones Y podéis descargaros Presets Cuando queráis Por ejemplo Me he descargado Antes el otro Lo que pasa es que No sé si me habré Descargado todos los elementos Porque igual necesita paredes O algo así Para descargar por separado Vamos a investigarlo Le he dado a instalar Y esto bueno Pues nos permitirá Tener unas casas Espectaculares Efectivamente Ha funcionado ¿Vale? Entonces esta casa Que estáis viendo aquí Ahora mismo Podemos poner así Para que se vean Todas las paredes Y podemos subir aquí A los pisos de arriba Para ver la totalidad Del edificio Entonces esta casa La ha creado un usuario Esta no es del juego Esta está creada Por un usuario Que se puso a trabajar De hecho la última planta No la ha terminado Y bueno Ha logrado Crear esta maravilla Y subirla online Para que la gente Se la pueda descargar Sube todos sus elementos Y con esta extrema facilidad Pues ya lo tenemos hecho ¿Vale? Vamos aquí a go back Y básicamente Listo Chicos Este juego Tiene una pintaza Tremenda ¿Vale? Y yo creo que El desarrollo Que va a tener Puede ser espectacular Si esto tiene buena recepción Que la va a tener seguro Porque es Como os digo Un juego hiper mejorado En todos los aspectos A los que se había venido Viendo Gatos bienvenidos A lo que se había venido Viendo a lo largo Del tiempo Pues bueno Esto es un salto Cualitativo Absolutamente bestial Y hace Bueno pues que un juego Tan querido Como eran los que habían salido antes Pues ahora tenga un sucesor Que básicamente Mejora absolutamente Todos los elementos A nivel de optimización Aquellos que tengáis Tarjetas de NVIDIA Vais a tener DLSS Por lo tanto Vais a ir extremadamente bien De FPS Podéis usar Las nuevas tecnologías Disponibles Es Unreal Engine 5 Hay algunos Buses gráficos Que veréis Con el suelo Alguna sombra Y tal No os preocupéis Por esas cosas Porque están solucionadas Con el nuevo parche De Mira que Ah no Hay un cristal Sí pero casi no se veía Están solucionadas Con el nuevo parche De NVIDIA Entonces es algo Que se solucionará Por sí mismo Cuando metan La nueva La nueva tecnología Los nuevos parches Tanto de NVIDIA Como de Unreal Engine 5 Y mejoren Los elementos Que estaban pendientes De mejorar Pero chicos Espero que os haya molado El vídeo Son primeras impresiones De un juego Que yo creo que va a marcar El futuro De este tipo de juegos Y bueno pues esperando Que os haya molado Os invito a darle a like Si queréis ver más del juego Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos sin más En el próximo episodio Hasta luego chavales